O sea que todos los que decidan invertir un poco de lo que tienen en que la gente joven tenga herramientas para ver mejor, es una buena cosa. Alguien que se ha equivocado muchas veces y que intenta desde sus limitaciones seguir aprendiendo. Bueno, teniendo en cuenta que me he equivocado muchas veces me parece un milagro seguir vivo profesionalmente y es indudable que estar en este proyecto es un regalo que yo procuro cuidar con toda mi concentración por el proyecto en sí y por devolverle a la gente todo lo que nos está dando. Creo que la solución de todo lo que hacemos mal está en la educación. O sea que todos los que deciden invertir un poco de lo que tienen en que la gente joven tenga herramientas para ver mejor, es una buena cosa. Pues es una confirmación de que con un instrumento como ese que tenemos todos se puede perder el tiempo o hacer cultura. Tener la lucidez de encontrar una voz propia pero una voz propia no quiere decir ser original sino ser capaz de estar conectado con lo que a ti te pasa de verdad para desde ahí contar algo. Yo creo que la honestidad y la capacidad para asumir lo que tienes y atreverte a trabajar desde ahí es una de las claves. Debes apagar el móvil y hacer silencio.